Y recordando mi tierra, Jaime Guzmán, ahora El famoso Fercho y su pequeña Fernanda Las estrellas del éxito en Nueva York Yomani Aguilar, La Pulguita Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz Que importa, que importa Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol Que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós Tu sustitución de amor que no pasó Que importa, que importa Tu vida sigo siendo yo Que no te importa este dolor Que importa, que importa Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Recaprichosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Acarambosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces te roban Así es la vida Recaprichosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Acarambosa Te quitan, te ponen, te suben, te bajan Y a veces te roban Así es la vida Rodrigo Flores Rodrigo Flores Con el que representa Y en Nueva York El famosísimo oso De Guatemala El pequeño Jerry Y este es El ritmo inconfundible El ritmo inconfundible De la Unión Americana Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué me va a matar la depresión? ¿Qué voy a vivir en el alcohol? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué te fuiste sin decir adiós? Entonces di mi amor ¿Qué no pasó? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué? 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 Así es la vida, recapichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida, acarangosa, te quitan, te ponen, te suben, te bajan y a veces te lo da Así es la vida, recapichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida, acarangosa, te quitan, te ponen, te suben, te bajan y a veces te lo da Así es la vida Gracias